Bueno, yo siempre estoy seguro en lo que voy a hacer. Cuando sigo entrenando digo, voy a hacer tal tiempo en 100 metros, tal tiempo en 90 metros, tal tiempo en 80 metros. En la competencia se me pasa igual. Siempre hay que tener seguridad en uno mismo, de verdad. La mayor parte del tiempo en la competencia en la que he estado, siempre soy seguro de que voy a ganar y gano. Exactamente. Hay personas que no tienen seguridad y son muy, muy buenas. Pero no tienen seguridad, van a perder por su seguridad. Y mentalmente, ¿eso cómo se trabaja? Creyendo en uno mismo, la verdad. Yo mantengo viendo videos de Azafa Powell, de la forma, a pesar de que él en las finales perdía o le pasaba algo. He estado mucho tiempo viendo videos de él, la técnica, el gesto. Bueno, nutriéndome mentalmente para no dejarme meter nada de mis otros contrincantes. Diferente Azafa. Azafa me gusta mucho, la verdad. Tiene una técnica perfecta. Siento que casi, no es así que corremos igual porque mi técnica no es perfecta. Pero se asimila un poco a la morfología que tiene él y la que tengo yo. Bueno, ya actualmente yo vivo en República Dominicana, entonces mi preparación será en República Dominicana y Europa.